mire diablo sabe que acaba de hacer esta niña si ahí mire no me iba a bajar pero escuché lo de ella y si era motivo para bajar fíjese que yo compré un atolito delicioso de que mismo como compraste va la vez y me dio a probar no 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 la vez y me dio a probar un atolito de de maestro estado yo pregunté va de que porque tres conocimientos de que le dije yo tres o tres conocimientos maestro estado con leche me va usted que no me gusta así leyes así como como voy allá en el día los niños acabando el día el niño pero eso lo mismo caballos pues si antes que contemos lo que pasaba fíjese que espérame que se limpio esto para acá para contarles bien no para contarles para contar pues si va entonces fíjese que yo compré con unos 125 ya no vale un dólar uno ya no va ya no vale un mundo a los tres horas ya no vale tres cosas ya no vale nada vale barato ya hoy vale 125 el vasito cuánto vale ese ese es un dólar pero todavía hay de dólar por lo menos y la la horchata un vasito de horchata unos cincuenta dos por valida cuánto vale eso cuánto vale es uno veis cómo se llama a mí no me gusta es como el esquí de méxico el otro loco raspado eso tiene grasa un ñoni cama pedilo solo el otro raspado no pidas mayonesas cama ya me lo tomé pues si vaya entonces yo con el esfuerzo mayor del mundo espérame con el mayor esfuerzo del mundo yo fui a comprar un vasito a 1.25 si ya me hay manesa ya me díselo dale no sé que hacer a a fresona pues si pues si con el mayor esfuerzo del mundo de lo último mire mire yo me la bolsa mire lo que me queda de 20 dólares y cambié y abajo no sé dónde 20 dólares más no más otro billete a 10 de la quesadilla creo yo 30 dólares ni en nada ha acabado vaya entonces con el mayor esfuerzo del mundo con las últimas horas que me quedaban fui yo y como el ator ese que me dio la vez y aprobar me gustó verdad dije yo me da un ator de tres cocimientos y entonces yo me lo dieron va pero como estoy así tratando de limitarme lo más que pueda me tomé la mitad y le se lo di con todo mi así mi voluntad con todo mi amistad ajá porque fíjense que compré un plato de comida así como carnita lo pedí en seleccionado lo pedí seleccionado solo pedí una tortilla tostada o una este una pieza de carne y casamiento fue todo va y el chimón y un chilapeño que no podía faltar cuando te ahorras de vos cinco dólares se ahorró aquí no cuánto gastaste cuánto te ahorraste no comer mucha gracia entonces viene yo me contó a mi voluntad y le di la mitad del paso de la mitad del vaso de la toda la odalia y que creen que me dijo a lo que iba a contar vas que como yo me compré un platito así bien rico de carnita y entonces dije yo pobrecita lo dalis dije yo porque a nadie y le vi la carita que puso cuando estoy ella comiéndose la cuajada con la tortilla y la ensalada le vi la cara como de enojada como porque estoy así cuando usted le quitó la cara que puso la cara que puso una dieta si no aguantan a mí me metieron dijo dijo si tiene razón porque yo dije la voy a poner a dieta la dieta y ahí está la dieta y además también la marta dijo su tope la ley o porque usted tiene que bajarle me pregunta como la más mala y ahí estaba decepcionada verdad que más sería con una tortillita y en la cuajada que más hubiera querido con eso no había recién entrado de sí sí fue como año y medio después no diga recién entrado la emoción gracias no sirvieron en los vídeos dijimos que estaba rico pero no sirvieron sí la vez si no se limitaba pero vieras y una engordada bien rápido a veces la panza la panza que hoy no tiene pero le decima así ve aguado pero latina está la arrastraba la mano le tomó una foto después de distraída cuando estaba así entonces yo amablemente porque como dice la vez y me pongo en el lugar de ella porque sé como este perro una dieta como la que nosotros hacemos verdad y para bajar entonces vine yo y le dejé como un cuarto de tortilla y carne porque estaba rica la tortilla la mitad de la mitad imagínese yo sabía que el microbo estaba de mala gana porque no había comido lo que ella quería comer va entonces voy y en lugar de dársela al diablo porque diablo no puede comer grasa entonces le dije a darle para que veas que soy buena onda le dije te guardé esto y se lo di a ella va ni dos veces que me ha arrastrado me hizo el plato así de un solo y ya se lo había acabado eso pasó con la carne y la tortillita bien rica y creo que iban así va también casamiento un poquito y entonces y después dije yo para no ser mala onda le voy a dar también a todo porque está rico de ello y se lo di y que creen que hizo qué es esto me dijo atol de maíz tostado yo pensé que era atol de elote porque él es el único atol que yo le puedo tomar me dijo porque yo no otro atol no lo juego pero no pidió porque ya me habían dado a probar a probar a lo mejor y la canela hay menos con canela dijo mi pregunta es que así son todos los de son son que raro a la mona lleva la mona no me gusta pues sí entonces imagínense la con la carne y la comidita rica muy diferente pero la tol huela por eso que pensamos grabar a diablos porque le dije yo mira niña le dije yo la regaste le dije y ahí pone mencioné yo a la vez y porque aquí las debilidades que vos decís que no te gusta algo es lo que más te zampamos y si usted me manda corriendo te lo gato la horita yo voy corriendo corriendo y que leche canela 151 25 yo voy la cuerda la cuerda para que no hay en vuestros para que venga más rápido corra miguel corra ahí está está bueno la horchata esta bicha le hemos zampado un garrafón así de horchata 1 50 ahí se tiene en cambio por el sitio que cuidaron hace que le de cursos a mí sinceramente tampoco es que son raritos raritos por ejemplo que bueno es bueno por eso que mantiene su figura porque todo esto es bueno que mantiene su figura pero si le encantaba y ya la trae a la chata no me gusta como están yendo todo lo contrario la chata no me... ¡ah! ¡sí me gusta! ¡sí me gusta! ¡ah vaya! ¡eso es bueno! ¡alquien, alquien, alquien! ¡alquien, alquien! ¡alquien, alquien! ¡atolito, mire! ¡y sola, para mí! ¡haga la vícola! ¡este atol! ¡huela! ¡ségalo, ségalo, ségalo! ¡sé, mamá! ¡ségalo, mire! ¡ségalo, mire! ¡ségalo, mire! ¡lo siento, lo siento! ¡no está caliente! ¡no está caliente, no está caliente! ¡no está caliente! ¡no está caliente! ¡no está caliente, la exagerada! ¡mire, mire, mire!